...contarte en exclusiva los detalles de el drama familiar que está viviendo. Es un drama, ¿eh? Realmente es un drama familiar. Está completo porque incluye al hijo y también a su ex marido, fotógrafo del diario La Nación. ¿Vamos a contar los hechos? Hay distintas versiones, pero acá, como siempre en la tarde, te vamos a contar lo que sucedió. La versión oficial de Ernestina Pais es Me caí por las escaleras. Ya está todo aclarado, no pasa nada, tengo un yeso, ya voy a volver a trabajar. ¿Un yeso? Un yeso. Si hay yeso, hay lesión ósea. Bueno, es muy interesante lo que vos marcás, Luis. Porque yo creo que el yeso no fue puesto por una lesión ósea de Ernestina, sino para tapar algo que vio la policía. ¿Y sabes qué? La policía da fe de ello en el parte policial. La policía dice que cuando se apersona, encuentra lesiones leves en Ernestina, moretones, y atención con este detalle, mordeduras de dientes en la piel de Ernestina. Punto. Pero no punto y aparte, punto y seguido. Vamos al informe y retomamos con Tartu, dale. El drama familiar de Ernestina Pais. Este fin de semana, Ernestina Pais protagonizó un escándalo familiar luego de un confuso episodio con su hijo en el que tuvo que intervenir la policía y la división de violencia de género de la provincia. Mi hijo dejó de ir al colegio virtualmente. Tienen 17 ahora, recién cumplidos. Mide un metro noventa, es una bestia. Y hay un punto en el cual yo ya no le puedo decir qué hacer. Y siempre cuando hablo con él me dice, si el mundo se va a terminar. Ellos crecieron en un mundo que tiene una fecha de caducidad que yo no entiendo, pero que él vive. Esto empieza en la Lucila, en la casa de la familia. Dice la información oficial que hubo una confrontación familiar en el interior de la casa de Ernestina. Y acá lo importante, dice, la señora Ernestina Pais tenía lesiones leves, moretones en los brazos y algunas mordeduras. Ernestina desmiente que su hijo la haya atacado, que haya sido su hijo quien la golpeó. Cuenta que su hijo llegó alterado ayer al mediodía de la casa de su padre por una cuestión de una discusión relacionada a internet, a un corte de wifi. Y que cuando llegó a su casa, en ese estado un poco alterado, discutieron y que ella se tropezó. Eso es lo que cuenta Ernestina Pais en primera persona. Se tropezó en la escalera y se cayó y se quebró el brazo. A continuación, exclusivo de la tarde, el parte policial del escandaloso conflicto entre Ernestina Pais y su hijo Benicio. ¿Tenemos parte policial? Tenemos parte policial. Mirá, atrás tuyo, Luis. A ver, a ver. Bueno, me pongo de costadito. Resumen qué hace la patrulla municipal. Porque, atención con esto, se dieron cita en el lugar cuatro dotaciones. Patrulla municipal, ¿sí? La policía, la unidad de violencia de género y el SAME. Es decir, era una romería la calle Almirante Brown al 3200. Un conflicto familiar escaló, ahí dan la dirección, donde la conductora y pedista Ernestina Pais resultó herida tras una confrontación con su hijo Benicio Gullot. Atención con esto. Yo entiendo que Ernestina dice no pasó nada, me caí por las escaleras. Es la madre. Es la madre. ¿Qué va a decir? Es la madre. La policía que estuvo ahí y recabó el testimonio dice exactamente lo contrario. La policía y los servicios médicos intervinieron en escena, tanto la patrulla municipal, policía, el servicio SAME y le agrego después a la unidad de violencia de género porque cuando ven a una mujer herida inmediatamente convocan a la unidad de violencia de género para que amplíe su declaración. Inclusive le dijeron ¿quiere hacer algo? No, es mi hijo, no voy a hacer nada. Seguro. Según informe de la unidad 66, bueno, el papá de Benicio, ahí está, notificó a las autoridades del conflicto en curso. O sea, ¿quién llama? Papá. Es el papá. Alejandro. Alejandro llama ahora. No nos queda claro por lo siguiente, porque cuando llega la patrulla policial al domicilio de Ernestina, dice la patrulla policial que primero habla con un vecino. Entonces no sabemos si ese vecino es el que llama al papá de Benicio y le dice che, pasa algo en tu casa o si el papá de Benicio sabía qué era lo que estaba pasando a raíz de por ahí Ernestina lo llamó y le dijo che, acá pasa algo en casa. Me caí o esto se va de las manos. Bien. Ahora lo vemos en el canal.